Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video en este canal compartimos generalmente las reseñas de las motocicletas por si ustedes están pensando en comprarse una moto nueva tengan una idea un poquito más clara de lo que van a comprar o en su defecto darles opciones para la moto que se pueden comprar con el dinero que tienen, pero en esta ocasión también les quiero compartir algunos tips para que ustedes sepan como actuar al momento de que van a recoger su moto nueva de agencia y es que a veces la emoción nos gana demasiado el vendedor nos está explicando como debemos cuidar nuestra moto, que onda con las garantías y demás y a veces por la emoción, por la rapidez que ya tenemos por andar en nuestra moto nueva no le ponemos atención y hay otras cuestiones que nos pueden llevar a cometer errores y tener una mala experiencia al estrenar nuestra moto nueva, entonces en este video les voy a dar 7 tips para que no comentan estos errores y recojan su nueva motocicleta con éxito, así es que si quieren saber estos tips, pónganse cómodos y a let's go El tip número 1 es que tienes que darte tiempo para recoger tu moto nueva si tienes una cita que es casi a la hora del cierre de la tienda donde la vas a comprar o de la agencia o de donde sea, no te recomiendo que lo hagas sería mejor que hicieras una cita con tiempo aproximadamente unos 40 minutos una hora, estaría bien para que el vendedor te pueda explicar a detalle cuestiones de la garantía del asentamiento, de los mantenimientos de tu moto y bueno, varias cuestiones entonces si llevas mucha prisa, probablemente no te expliquen esta parte por atenderte rápido y pues vas a estar desinformado, sobre todo al principio que no somos como tan expertos y que no sabemos muchas cosas de la moto o que damos muchas cosas por hecho, esta parte es muy importante y por eso recomiendo siempre hacerse el tiempo necesario para ir a comprar una moto nueva no es igual que ir a recoger la ropa de la lavandería ni nada de eso, es algo muy importante y hay que poner mucha atención para no cometer errores muchas veces nos pasa que tenemos muchas dudas o inquietudes que en ocasiones creemos que deberíamos de saber o que sería muy tonto preguntar en este caso te recomiendo que resuelvas todas tus dudas con el vendedor, cualquier cosa que te haya dicho un amigo que hayas escuchado con un vecino, siempre resuelve todas tus dudas con el vendedor porque a final de cuentas quien te va a respetar tu garantía y quien va a resolver los problemas de la moto pues es la agencia o la tienda donde la compres entonces siempre resuelve tus dudas con el vendedor y de hecho si puedes y te lo permiten te recomiendo que grabes la entrega de tu moto así como los temas de la garantía los temas de cada cuantos son los mantenimientos y de esa forma si en ese momento no pones mucha atención o se te olvida puedes acceder al video y así ver que es lo que te explicaron y cuáles son los puntos importantes otra cuestión es que también podrías tener evidencia porque pasa muchas veces también y como lo dije en un principio si los vendedores te atienden con rapidez o no tienen como tantas ganas y no te explican esa parte puedes llegar a tener problemas de garantía llevar tu moto y que te digan que si te lo explicaron cuando no fue así de esa manera podrías tener perfectamente una prueba para mostrar que no lo hicieron y bueno esto te ayudaría mucho repito esto si la agencia te lo permite y pues si no recuerda el punto número uno que es prestar mucha atención y darse el tiempo para resolver todas las dudas el tercer tip es que recojas los documentos de la moto antes de que recojas la moto en sí eso nos va a permitir tener más seguridad y no manejar la moto junto con los documentos que de entrada es muy peligroso y además podemos tramitar todo lo referente a la moto desde antes llámese seguro, placas o simplemente un permiso para circular esto lo digo porque imagínate que tienes la pésima experiencia de que estrenas tu moto y ese día saliendo de la agencia te la roban o chocas o algo le pasa sería mucho mejor ya tener el seguro desde mucho antes otra cuestión es el tema legal la cuestión de los papeles tener ya la placa te evitaría muchos problemas porque muchas personas van por su moto y dicen bueno tengo un tiempo para emplacar cosas que se suponen pero no es así lo recomendable es ya tener la placa o la matrícula bien establecida con la moto pedir en la agencia o en la tienda que te aguanten la moto tantito después de que ya la pagaste vas con tus papeles tramitas lo referente a lo vehicular y luego le cuelgas la placa o el permiso no se salten la parte del permiso porque muchas veces por no gastar 100 pesos o 150 se van con la moto así los infraccionan y les meten una multa de 500 pesos y encima tienen que sacar las placas o el permiso entonces terminan gastando más no escatimen en esas cosas si es muy importante y bueno como dije de un principio los documentos si llevan a una persona su mamá, su papá, su amigo, su vecino que los acompaña a comprar su moto que esa persona se lleve los documentos en caso de que los vayan a recoger al mismo tiempo que la moto porque es súper peligroso imagínate que te roban la moto te roban la mochila y se llevan los documentos entonces se complica mucho recuperar una moto de esa forma entonces el siguiente consejo es que hagan su trámite vehicular antes y que pues no lleven la moto con los documentos el siguiente tip es referente al equipo de protección y eso es algo que todos te van a decir y es algo bastante obvio pero que a veces la gente omite y es súper importante el tema del equipo de protección por aquí les voy a estar dejando un video para que lo vayan a ver ahí les muestro el equipo que es necesario para andar en moto para resumirlo rápidamente les quiero decir que principalmente se compren su casco y sus guantes antes de comprar siquiera la motocicleta esto es muy importante porque si se gastan todo el dinero que tienen en una moto y luego ya la van a recoger hay mucha gente que supone que les tienen que dar el equipo de protección ahí con la moto y no es así en muchas ocasiones puede haber alguna promoción de un casco y lo que sea pero no siempre es así entonces pero vénganse con esta parte para que no se lleven su moto sin papeles y sin casco y encima pueden tener un accidente o tener una multa con un oficial de tránsito entonces para no sufrir nada de eso primero llévense su casco y sus guantes siempre de su medida y que sea muy seguro el siguiente punto es muy importante quiero que le prestemos especial atención y es que en youtube podemos encontrar muchos tutoriales de cómo andar en moto o muchos consejos hay mucha gente que se adentra demasiado en esos videos y que creen que mágicamente por verlos ya saben manejar la moto y cuando la va a recoger piensa que con la teoría que ya tienen puede llevársela tranquilamente y no es así recuerda que la práctica hace al maestro y no te confíes de que ya sabes manejar cuando ni siquiera has tocado una moto por lo que te recomiendo que si tienes un amigo o un familiar o quien sea que sepa manejar una moto pero que sepa bien que no nada más pues haya manejado una o dos motos que sepa bien se la lleve o en su defecto paga un flete créeme que es mucho más barato pagar un flete o pagarle el favor a un amigo que llevarte la moto hacerle al experto y que se te caiga y vas a terminar pagando más piezas entonces te recomiendo siempre que no por la emoción digas yo quiero manejar mi moto nueva lleva a alguien que sepa o paga un flete para que tu moto esté en buenas condiciones y en tu casa en tu colonia sales a las callecitas más tranquilo más relajado y aprendes a usar tu moto no es para nada lo mismo que un amigo te enseñe a andar en su moto y luego tú agarres tu moto nueva porque el cloche está diferente los frenos reaccionan diferente la misma dirección es diferente entonces no se confíen por esa parte y no tengan tanto orgullo es mucho mejor que alguien más se la lleve si ustedes no están preparados ahora que sería muchísimo mejor que ustedes tomaran un curso de manejo de moto antes de siquiera comprar una moto pero sé que no es el caso y que no todos se pueden dar la oportunidad entonces hay que evitar la mayor cantidad de problemas posibles de esta manera el siguiente tema es referente al hacer público el hecho de que te vas a comprar una moto he visto a muchas personas que por el simple hecho de poner mañana voy por mi moto o hoy recojo mi moto y empiezan a publicar miles de fotos y de que ya van de que ya la pagaron el ticket y muchas cosas así y bueno eso genera que se roben la moto muchas veces decimos lo que estamos haciendo la gente lo sabe y pues nos van a robar la moto y eso es algo muy inseguro por la emoción yo entiendo que quieres compartirlo quieres que la gente sepa que te vas a comprar una moto que está bonita y todo y que vean tus fotos pero no es recomendable y la verdad tenemos muchísima más facilidad de que nos roben la moto si estamos haciendo público este tema entonces les recomiendo que sean lo más discretos posibles si van a publicar que ya se compraron una moto nueva que sea después de que ya lo hicieron y no el día que lo van a hacer porque pues como digo eso es súper inseguro y luego se andan preguntando es que no entiendo por qué me robaron la moto pues es simplemente por esto porque estás diciéndole a todo el mundo que te acabas de comprar una moto y que pues te estás gastando una lana en eso el video que subí hace ya un par de añitos sobre los 10 puntos importantes a revisar en tu moto nueva en ese video les muestro los puntos referentes a la motocicleta ya no al hecho de que ustedes la van a comprar sino puntos como el tema de las llantas el nivel del aceite que prenda la iluminación en fin hago un checklist de lo que debes de revisar en la moto nueva para que ahora sí que no te hagan wey y tengas una moto en perfectas condiciones y por supuesto siempre te apoyes del vendedor de la agencia para que te entreguen una moto como debe de ser ¿sale? se los dejo está buenísimo ha tenido muchas vistas y creo que le ha funcionado a mucha gente entonces el siguiente consejo es que se vean ese video y bueno que lo disfruten y listo sin más que decir amigos espero que les haya gustado que les haya servido muchísimas felicidades si tú estás a punto de estrenar una moto nueva o si tienes un amigo o amiga que esté a punto de estrenar una moto mándale este video mándale estos consejitos espero que les sirvan mucho y si así fue no olviden darme un super like déjenme un comentario si así fue y bueno espero que les haya servido yo soy Alex me despido y como siempre nos vemos por esos rumbos en un próximo video bye chau 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 chau